Vale Pues podemos ir a abrir las cosas estas Que tengo apuntados los códigos y demás Que son los mismos que en el escenario 1 Eso no cambia Vale, con balas de la escopeta no las metí yo No tenemos de la pistola Vale, pues Pues lo único que no cambia son los Digamos esto, de las taquillas y demás Los códigos El resto si cambia Porque por ejemplo este es 9 a la izquierda 15 a la derecha Y 7 a la izquierda ¿Veis? Esto Entonces lo que vamos a hacer va a ser Conseguir todo eso Así que vamos al segundo piso Va a ver, se mató Vale, aquí tenemos una caja Necesitamos lo del libro Vale, esto Es una taquilla Que con la palabra cap Que con la palabra cap Se abre Y ahí damos la gema roja Ahí está Así que aquí nada más Así que aquí nada más Vale, vamos Y aquí Y aquí Vale, la medición esta de la Vagnu no habrá que dejarla. Vale, y nos faltaría una pila. ¿Pero qué? Vale, esto sí que cambia, con lo cual era la estatua esta, que por lo que vemos es dos hombrecillos, lo que sería la balanza, y lo otro parece como la serpiente, ¿no? Dos hombrecillos, la balanza, y es eso realmente, bueno mira, ya tenemos la primera medallita. ¡Vamos! 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 Vale, primer medallón, vamos a por el segundo, que es el del león, que es la corona, antorcha y pajarillo. Corona, la antorcha esta, y el pajarillo. Ya tenemos la segunda, y ahora no tenemos que coger las cosas estas. Vale, y aquí arriba... Ya tenemos la otra caja fuerte. que es 6 a la izquierda, 2 a la derecha, y 11 a la izquierda. Vale, todas estas cosas las dejamos ahora. Vale, tío, este pasamos tranquilamente. Vale, 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 vale. Vale, se supone que hay pólvora. Con dos de estos creamos munición de pistola, que no la hacemos realmente. Enseñan, eh? Con dos o... Un brazo, un brazo. Rejo, un brazo. Y no me da bueno. Un brazo. ¿Como? Un brazo del barco. Uhhh. Un brazo. Vale, munición de la escopeta, esto lo combinamos aquí Y ahora lo único que hacemos es guardar esto Vale, necesitamos la manivela Vale, fuera no había nada más, ¿no? Aquí, fuera No Cogemos el spray La granada y la manivela Vale Ahora subimos a la biblioteca Para coger el libro El cuchillo lo dejamos ahí De momento ¿Verdad? ¡Ah! Vale, tenemos el cetro que hay que examinar para coger la joya. No, 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 no. Pues hemos escapado rápido. Vale, ahora tenemos que ir al segundo piso. No tenemos por qué disparar a estos tíos, así que paso. ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Ah! ¡Qué! ¡Mierda! ¡Ah! 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 la gema para esto no puedo creerlo 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 ¡Suscríbete! 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 Prefiero no comprar barro. Vale, necesitamos la batería para llevarla... ...al sitio este. No, no, no No, no, no Bueno, así si tengo que salir corriendo Vale Carnero, pajarillo y lira No, no, no No, no Realmente la hierba roja esa me da igual Y el resto ya no podemos ir Así que No, no, no No, no, no Bueno, pero hemos hecho los primeros viajes, ¿no? Ahora se supone que es cuando nos enfrentamos al jefe este El primer enfrentamiento Y lo que no tenemos es granadas, pero bueno No, no, no No, no, no No, 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 no Si realmente ya la insignia es la que hace falta para nada más No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Alguien me observa! Por primer enfrentamiento completado. Cogemos las cosas... ¡Suscríbete! Vale, yo el barroja esta me da igual Vale, pues ahora a subir Claro, es cuando llegamos al parking, ¿no? No, 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 no No, 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 no Pues se queda por aquí